En vivo con nuestro compañero Marlo Rojas, que nos va a informar sobre este segundo allanamiento por parte de la Fiscalía a Palacio de Gobierno. Marlo, buenas noches, cuéntanos. Así es, buenas noches Marisol, es la información del día prácticamente, y es que la Fiscalía lleva ya aproximadamente cuatro horas al interior de Palacio de Gobierno realizando este allanamiento para incautar las imágenes precisamente sobre las cámaras de seguridad y digamos el circuito de videovigilancia. El fiscal y todo su equipo llegó aproximadamente a las 4 y 53 de la tarde, y hay un hecho en específico, y es que se demoraron aproximadamente unos 10 minutos para ingresar. En ese momento, el fiscal a cargo le indicó a los miembros y a los efectivos policiales que en caso de que intentaran demorar la diligencia, ellos podrían incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad. Vamos a escuchar, por favor. Por favor, para poder ingresar, tenemos una reenjudicial. Voy a ingresar con un miembro del equipo, por favor, con los señores de la Junta Provincial. ¿Quiénes se vienen a entrevistar acá? Con quien me pueda recibir, con la persona de la autoridad que me pueda recibir. Tómalo ahora, por favor. Tómalo ahora, que ahora hemos llegado. Tómalo ahora. 4 y 53, más de 4. Ya. ¿Cuánto tiempo nos van a hacer demorar en la puerta? Hay que tomarla, hay que tomarla otra, ya. Cualquier tipo de demora injustificada, por favor, se le ha tomado como un acto de obstrucción. Entonces, Marlo, ¿cómo la primera vez llegó el fiscal, en este caso el fiscal Jorge García Juárez, hasta Palacio de Gobierno y la seguridad de Palacio demoró esta diligencia? ¿Cuál fue la finalidad de esta diligencia? Marlo, cuéntanos, por favor. Así es, para hablar exactamente de este allanamiento tenemos que ver los documentos. Si es que esto se da después de una decisión del Poder Judicial de declarar fundada precisamente la solicitud para poder allanar Palacio de Gobierno y de esta manera incautar las cámaras de seguridad y también sacar una copia de las imágenes exactamente del día 7, 9 y también el 8 de agosto. Esto en relación y en línea de la investigación que se sigue contra Jennifer Paredes. 8, 9 y 10 de agosto, exactamente. Pero además, según indica el documento, esto se da luego de agotar los conductos previos, luego de solicitar que prácticamente desde Palacio se entreguen de manera voluntaria estas imágenes, al no dar, digamos, algún tipo de disposición, finalmente es que se tomó la decisión de realizar el allanamiento. Otra parte del documento también indica, además, que se debe prevenir a los efectivos de Palacio de Gobierno de que en caso de que intenten demorar la diligencia, estarían incurriendo en un delito de resistencia a la autoridad. Resistencia o desobediencia a la autoridad. ¿Y esto por qué? Hay que recordar el primer allanamiento del pasado 9 de agosto, donde los miembros de la fiscalía y el equipo especial de la policía llegaron hasta Palacio de Gobierno para buscar, para capturar a Jennifer Paredes. En ese entonces, ellos demoraron aproximadamente más de una hora para poder ingresar a Palacio de Gobierno. El resultado fue, finalmente, que Jennifer Paredes no está. Pero en esta nueva incautación, en este nuevo allanamiento, precisamente lo que se quiere es dilucidar y ver si realmente Jennifer Paredes estuvo aquel 9 de agosto al interior de Palacio de Gobierno. Pero, ¿quién se ha pronunciado acerca de este allanamiento? Es el abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinosa. Vamos a ver a continuación, porque él, a través de su cuenta oficial de Twitter, ha referido lo siguiente. Se trata de una resolución nula, porque viola el debido proceso y la inviolabilidad del domicilio presidencial. En otro segundo tuit, él menciona que no son los jueces de una sala penal superior los competentes para ordenar una medida contra Palacio de Gobierno y el presidente de la República, Pedro Castillo. Es el pronunciamiento hasta el momento. Hay que referir que a esta hora de la noche, exactamente 9 y 10, hay tres ministros al interior de Palacio. Están el ministro Willy Huerta, Alejandro Salas y Rosendo Cernas. Nosotros vamos a continuar aquí para ampliar la información más adelante. Regresamos contigo ante cualquier noticia de último minuto. Gracias, Marlo Rojas, por este importante despacho desde los exteriores de Palacio de Gobierno. Y acompañado por seis de sus ministros, precisamente...